Yo estoy muy triste, muy avergonzada, yo creo que la generación mía, la nuestra, la generación que hemos tenido responsabilidades políticas, que hemos tenido responsabilidades en los medios de comunicación, que hemos tenido responsabilidades públicas de alguna u otra manera, está obligada a pedirle perdón a los jóvenes, a los jóvenes de nuestro país. Yo creo que nosotros tenemos que pedir perdón casi que de rodilla a la juventud venezolana porque le estamos dejando un peor país, porque le estamos dejando un país peor desde el punto de vista no solamente económico y eso que ya es muy sabido, sino que estamos dejando un país peor desde el punto de vista institucional, estamos dejando un país peor desde el punto de vista legal, se viola la constitución todos los días y como que si eso fuera una cosa normal y se le violan los derechos a los jóvenes y ahora incluso hasta los menores de edad. Entonces yo siento que nosotros tenemos que pedirle perdón a esta juventud porque además le estamos dando un pésimo ejemplo, un pésimo ejemplo. O sea, da vergüenza. La política debería ser la búsqueda del bien común, se supone que eso es la política y aquí la política se ejerce en la búsqueda del bien particular, del quítate tú pa' ponerme yo, del ve quién roba más plata del erario público nacional. Entonces a mí me da mucha vergüenza con la juventud. Yo le pido perdón a los jóvenes, yo fui ministra de la juventud. Y a mí me da, de verdad me da pena, me da pena lo que nosotros estamos haciendo con la juventud venezolana y el ejemplo que le estamos dando.